Cualquiera que haya pintado a alguien que ama, sabe que el obra resultante es más que una simple pintura. Para un artista, la tentación del homenaje por el ser amado es una pulsión casi inevitable. Y ya sea que opere desde la correspondencia o el desamor, constituye uno de los testimonios más recurrentes en la historia de las artes. En estos cuadros siempre hay algo más. Es un intento de preservar una emoción, de blindar el afecto contra los estragos del tiempo, contra las decepciones, los abandonos o el olvido. ¿Pero qué sucede cuando la misma obra de esa persona se convierte en algo distinto? ¿Puede una pintura predecir el futuro? ¿Puede predecir una muerte? 26 de octubre de 1971 El personal del Grand Palais de París prepara el escenario de lo que promete ser la exposición del año. Hasta ese momento, solo a Picasso se le había concedido el honor de una retrospectiva de tales dimensiones. Irónicamente, el artista homenajeado se había decidido a pintar después de asistir a una exposición del español en el lejano año de 1930. Sin embargo, Francis Bacon había creado su propio estilo, llevando a las imágenes al borde de lo inconcebible. Y su exposición en el Grand Palais era prueba de ello. No por nada, Georges Bonpédi, presidente de Francia, sería el encargado de inaugurarla. Al evento asistirían figuras como Joan Miró y Henri Masson, así como el escritor Michael Leris y el pintor David Hockney, entonces con 34 años. Considerado por la crítica, el posible sucesor de Bacon de 61. Incluso Salvador Dalí había salido de su retiro para asistir a la cita. En efecto, todo el que fuera alguien en el medio de las artes de París, estaba presente en la consagración del enfant terrible de la pintura moderna. Y no era para menos, Francis Bacon había cosechado una inmensa cantidad de éxitos desde esa exposición que le había mostrado el camino de la pintura. Sin embargo, esa noche era distinta. Lejos de los reflectores y el glamour del Grand Palais, en el Hotel de Saint-Pérez, El ambiente no es de celebración, todo lo contrario. Una calma tensa flota en sus pasillos. Dos días atrás, el personal de limpieza ha hecho un hallazgo perturbador. Un hombre desvanecido en el baño de su habitación. Su cuerpo como una marioneta rota. Alrededor el vómito y la sangre no dejan lugar a dudas. Estaba muerto. Su nombre era George Dyer. Y había servido de modelo para algunas de las piezas principales de la exposición de Bacon. De hecho, Dyer no había estado en París si no hubiera convencido a Bacon de llevarlo con él. Habían sido amantes durante ocho años, en los que el pintor lo había retratado más de sesenta veces. Y habría de hacerlo muchas más después de su muerte. Cualquiera pensaría que un evento así opacaría la velada del Grand Palais. Probablemente Bacon lo pensara también. Porque en contra de todo sentido común, él y sus amigos decidieron cubrir el suicidio de Dyer, evitando que la noticia se filtrara a los medios. Y claro, uno puede pensar, ¿qué clase de hombre haría eso? Bueno, uno del tipo. De Francis Bacon. Por extraordinario que parezca, no era la primera vez que el pintor tenía una situación similar. 15 años antes, el expiloto de combate Peter Lacey y el joven pintor compartieron una relación apasionada y violenta, que culminó cuando Lacey arrojó por la ventana a Bacon, provocándole graves heridas en el rostro. De hecho, el historiador de arte John Richardson aseguró en más de una ocasión que los médicos habían tenido que volver a colocarle el ojo derecho en su lugar, el cual había saltado después de esa última golpiza propinada por Lacey al pintor, quien dejó de manifiesto la violencia entre ambos en los muchos retratos que le realizó entre 1954 y 1960. Afincados en Can Ye, un puerto marroquí que por entonces era mucho más tolerante que Inglaterra para con las parejas del mismo sexo, Bacon transformaba esta violencia en obra, creando a un ritmo frenético. Luego, se dice que completó más de 60 piezas en un periodo no mayor a 5 años. Pero tras la ruptura con su amante, destruyó la mayoría de las pinturas en un arranque de furia, regalando media docena de lienzos al también pintor Nikolás Brusilowski, para que los borrara y pintara en ellos lo que él quisiera. Afortunadamente, Brusilowski no los borró, sino que los preservó adivinando que esas obras surgidas del conflicto valdrían mucho más de lo que el corazón roto de Bacon le permitía ver. Apenas unos meses después, el 24 de mayo de 1962, las obras rescatadas por Brusilowski, junto con otras 44 pinturas realizadas en años anteriores, se exhibieron en la exposición individual de Bacon en la Tate Gallery de Londres. Horas antes del evento, Bacon había sido notificado de la muerte de Lacey en Tenge por indigestión alcohólica. Y aunque esta fue señalada como una muerte accidental, el pintor siempre creyó que se había suicidado. Bacon pintaría a Lacey en reiteradas ocasiones después de su muerte. Para muchos, el golpe devastador de la noticia lo marcaría de por vida. A pesar de la violencia y los golpes, Bacon amaba profundamente a su pareja. Llegó a decir que hubiera dado la vida por él, y que la barrera de la carne le impedía hacerse uno con su cuerpo, del modo en que él lo hubiera querido. Incluso, rayando el sadomasoquismo, aseguró que la violencia de Lacey le recordaba a su padre. Francis Bacon no era ajeno a la violencia. Criado en el seno de una familia conservadora, su madre, Christina Fiert, rica heredera de la industria del acero, y su padre, Edward Bacon, oficial veterano y entrenador de caballos de carreras, se encargaron de inculcarle el temor a Dios al viejo estilo inglés. Bacon, quien en su niñez sufría severos ataques de asma, recordaba esta etapa de su vida como una época oscura, en que la gente le asustaba y lo hacía sentir como un paria, y donde su única amiga era su niñera, una tal Jessie Lightfoot, un ángel guardián frente a la violencia de su padre, que el pintor describió como vengativo, agresivo, un viejo bastardo, que al enterarse de las relaciones sexuales de su hijo con los criados de la caballeriza, lo arroja de la casa a los 15 años, confiando en su educación a un amigo de la familia, para enderezar el camino del muchacho. Enderezar a Bacon, sea lo que eso signifique, la verdad es que el plan de papá Bacon no salió como lo esperaba. El adolescente seduce a su tutor, y se dedica a una vida de placer secreto, algo que él disfrutaba, mientras que el resto de Europa, comienza su lento descenso a la locura. En 1928, y tras dos meses en Berlín, Bacon se dirige a París, alojado por una pianista amiga suya. Acude a las exposiciones de pintura en la ciudad, como la del Jumenti Chantilly, donde sus ojos se cruzan por primera vez, con lo que se volvería un tema recurrente, durante el resto de su carrera como artista. La mujer grita, mientras que otra, prefiere voltear el rostro para no mirar la carnicería. Al fondo alguien escapa, confundida. El metal brilla, mientras que el hombre ruge, como una máquina furiosa. Su pie aplasta el pecho del infante, que jadea en un gesto de confusión y angustia. Sus miembros se agitan por reflejo. Bacon diría que esta obra de Puzán, era el mejor grito jamás pintado. Incluso más que eso, una sinfonía del horror, una ópera de la brutalidad y el miedo, tan bellamente pintado, que podemos entender, por qué se volvió la obra favorita del artista. La extraña belleza de la violencia sin filtros, retratada de un golpe, sin ningún tipo de concesión para el espectador. Eso es lo que Bacon quería. Y de vuelta a Berlín, acude a clases de pintura y dibujo, con el artista australiano, Roy de Maestré. Realiza acuarelas, guchés, óleos, y para 1930, tiene un importante cuerpo de obra, que destruye en un arranque autocrítico. Tal vez la pintura no es para él. Pero la afición por las artes visuales, se estaciona en su cerebro. Trabaja en Londres como decorador de interiores y diseñador. Y no es hasta 1944 que retoma los pinceles para crear lo que es considerado su primera obra maestra. Tres estudios de figuras al pie de una crucifixión. Un título sugerente para una pieza distinta a todo lo que se consideraba popular en la época. La figura de la derecha grita y nosotros casi podemos escuchar el chillido monstruoso de esa criatura surgida de algún universo imposible. Bacon diría que el formato del tríptico lo tomaba directamente de la pintura religiosa. Solo las crucifixiones contienen tanto horror y angustia en una escena. La relación terrible entre la vida y la muerte. La violencia y el sexo. Por supuesto que conozco la violencia. La he conocido de la mano de mis amigos. Ellos me han tirado los dientes en más de una ocasión. Esto fue lo que dijo Bacon al periodista David Hinton. El grito y los dientes se volvieron el fetiche del pintor. Una relación entre el rugido y la violencia. No en balde Margaret Thatcher, la llamada atama de hierro. Dijo que se trataba de un pintor degenerado y perverso. Y su obra, no más que trozos de carne putrefacta. Claro que lo son. Bacon se jactaba de estos calificativos. De hecho, se mostraba horrorizado cuando alguien insinuaba que su obra era bella. Quería el impacto del horror, la violencia, del miedo. Pero también la inquietante claustrofobia de la soledad. Obras en que el artista encerraba a sus criaturas en celdas invisibles. Dentro de cuadros gigantescos. Una especie de venganza contra el abandono. Peter Lacy conoció estas cárceles cuando Bacon pinta Hombre Azul en 1954. Lacy se inclina en la barra de algún bar. Sumergido en sus pensamientos, es vencido por el sueño que poco a poco oscurece la habitación. El lugar está solo, la amenaza de la muerte está al acecho. El silencio se apodera de la escena. Volvería a pintarlo en 1962 y al año siguiente le dedica una última obra antes de que George Dyer irrumpa en su vida. Bacon reemplaza el fúnebre recuerdo de Lacy por la vitalidad de Dyer. Un matón de poca monta, que según cuenta la mitología, trató de robar en el estudio del pintor, cuando fue sorprendido por Bacon, quien le propone un trato. Una gran historia, pero a decir verdad, es casi seguro que esto no es, sino parte de la leyenda del pintor. Según los amigos cercanos del artista, Dyer y Bacon se conocieron en los bares del Soho, que frecuentaban para embriagarse. Una relación entre el artista de éxito y el delincuente parrandero, que fue mutando en un festín de humillaciones y violencia. Tal vez abrumado por su relación anterior, Bacon toma el papel dominante haciéndose acompañar de Dyer a sus veladas bohemias, donde debatía de arte con intelectuales locales e internacionales, exhibiendo la ignorancia de su compañero en cada ocasión posible. Dyer no lo cuestiona, ya sea por el dinero o por la personalidad de Bacon, cobre el papel de una musa rota, que el artista pinta una y otra vez a la menor oportunidad. En 1964, Bacon concluye tres retratos en una habitación. La primera y tal vez la más importante de las pinturas de ese año. Retoma el formato del tríptico y arroja al espectador una composición que recuerda a una plaza de toros. Tres figuras se retuercen en cada uno de los paneles. Bacon toma prestados elementos de matiz y cesán, llevándolos a una dimensión perversa dentro de un vacío en colores fríos. Dyer evita el contacto con el público. Volta el rostro o levanta los brazos esquivando las miradas. Un gran sillón azul domina la escena. Su piel se torna en tonos cadavéricos que apenas dejan distinguir las formas humanas. En el panel izquierdo, Dyer descansa sobre un retrete. Está desnudo, con los brazos frente a un vacío que lo vuelve pequeño y vulnerable. La tubería del depósito escapa por uno de los bordes y el blanco de zinc se confunde en una mancha morfa. A partir del bisturí que representa el pincel de Bacon, asistimos a un ensayo sobre la ausencia y el silencio, que se opone a la apasionada y algo enfermiza relación entre el pintor y el modelo. Pero hay algo más en estas pinturas. Algo extraño, que no es amor ni odio, sino la crónica decadente de una persona a la que se le ha sometido a la pérdida de su propia vitalidad, dejando a un cascarón vacío. Probablemente Dyer notó esto, porque a partir de ese punto, el espíritu combativo del maleante londinense entró en una espiral de decadencia, alcoholismo y depresión, que lo volvió la sombra de la persona que era. Dyer intenta suicidarse en dos ocasiones. Acusa a Bacon de posesión de marihuana, trata de sabotear los eventos del artista y busca enemistarlo con colegas y marchantes. Destruye obras y reclama la atención absoluta del pintor, que comienza a distanciarse alrededor de 1970. Sin embargo, para la fatídica noche dos días antes de la exposición de Rampelé, todo lo que hubiera tenido estaba roto. Bacon lo abandona en su cuarto de hotel y prefiero hospedarse con unos amigos. Dyer se queda solo con antidepresivos y alcohol y empieza una feroz orgía de estimulantes para no pensar en su pareja. La noche del 24 de octubre, Dyer sale de la cama arrastrándose. Lleva una botella de vodka, consume una absurda cantidad de calmantes y se dirige al baño. Vomita camino al retrete y con sus últimas fuerzas se siente en el inodoro inclinándose sobre el costado izquierdo. Muchos han especulado si esta última acción fue producto del esfuerzo consciente de Dyer por imitar la figura del tríptico de 1962 en una última venganza contra Bacon, quien prefirió no reconocer el cuerpo de su amante. La sonrisa de Bacon en la retrospectiva de Rampelé podría indicarnos que para el pintor el suicidio de Dyer fue un modo de liberarse de un problema. Muerto el amante joven que se había convertido en una molestia, terminaba una etapa tormentosa de reclamos y peleas. Sin embargo, eso sería poco menos que considerar a Bacon un sociópata o por lo menos una persona capaz de una crueldad extraordinaria. No debió ser así. Podría ser que muy en el fondo algo cambió para siempre para Francis Bacon. Cada vez que Bacon volvió a París, se hospedaba en el mismo hotel y si era posible, en el mismo cuarto donde Dyer había perdido la vida. En 1973, dos años después de la muerte de su amante, concluye el tríptico más célebre de la serie conocida como Los Trípticos Negros. Tríptico inspirado en la muerte de George Dyer, una crónica visual que traiciona el propósito de Bacon de no narrar historias en sus pinturas. De manera inconsciente, Bacon nos cuenta los últimos minutos de la vida de Dyer, su recorrido en la habitación al cuarto de baño y los estertores finales sobre el inodoro, vomitando una masa negra que va a unirse a la sombra convertida en una criatura fantasmal, mientras que el moribundo utiliza sus últimas fuerzas para adoptar la fatídica postura en la que fue encontrado. No podemos saber qué sintió Bacon los años posteriores. Un año después de terminar el Tríptico en memoria de Dyer, conoce a John Edwards en el Colonial Club, quien se convertiría en su última pareja y eventualmente en su único heredero. De este último, a quien sus compañeros recordaban como afable y honesto, Bacon haría más de 20 obras en las que se respira un extraño optimismo y una vuelta a los colores brillantes, si acaso, un poco alejado de la fuerza de las pinturas de los setentas. Bueno, tal vez así es la vida. Dejaré el recuerdo de los amores enfermizos para abrazar un futuro menos intenso, pero más seguro. Sin embargo, la violenta pasión entre Dyer y Bacon produjo algunas de las obras más memorables del siglo XX. En un tiempo de corrección política y justa revisión de los clichés en el arte, es fácil acusar a Bacon de manipulador y oportunista. Y puede ser. Pero también es cierto que somos incapaces de entender la compleja relación entre estos dos hombres. Bacon no era un pintor cualquiera, sino uno del tipo que es capaz de sostener la mirada al vacío, de adentrarse en el caos y salir con ese algo en sus manos. Ese algo que se extiende a su vida privada, a sus amores, a sus recuerdos, que contagia amigos y en última instancia se prolonga en su obra e inunda los recintos donde se presenta. Ese algo que se mueve como las sombras en sus trípticos, devorando a sus personajes y consumiendo su vitalidad. Bacon es caos, brutalidad, horror, fuerza. Pero si se ve con cuidado, debajo de todo ello hay culpa y miedo y una necesidad de amar que sublima cada tela para crear ese equilibrio imposible de la a veces monstruosa naturaleza humana. No olvides